El dólar sigue en baja, usted ya tiene la pizarrita ahí anotada para que compartamos en cuanto está cotizando en este momento la moneda estadounidense. Cae 43 centavos, hoy a nivel nacional otra baja considerable de la moneda verde, lo están confirmando desde el Banco Central de la República Argentina, el título dice el dólar cae en un tobogán, cede 43 centavos y ya se vende en Capital Federal, en las distintas agencias cambiarias a 38,56 por billete. A 38,90 aquí en la provincia de Mendoza, 37,10 para la compra. La divisa cae por tercera jornada consecutiva en bancos y agencias de cambio de la City porteña, también en la provincia de Mendoza, según el promedio de las distintas agencias se avecina una baja importante de la divisa a nivel nacional. Todo depende, por último te agrego esto, por lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo con el gobierno. Ayer Dujovne decía en el Congreso que exterminemos a este fantasma de la dolarización de nuestra economía, una información que salió de él, Tesoro de los Estados Unidos, dicen que de ninguna manera Mendoza va a virar a ese tipo de decisión monetaria.